Conjura Rebelde El viernes pasado, en nuestro regreso al aire de la rebelde AM740, arrancaba el programa hablando un poco de los tiempos difíciles que se venían y de cómo los movimientos sociales estaban siendo atacados sin sentido alguno. Lamentablemente la justicia se ha hecho eco de esto y hace tres días que las orgas y movimientos sociales viven el tormento de allanamientos en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en Jujuy. Hay para todos los gustos políticos si usted quiere verlo de alguna manera o de esa manera. Acá, en La Conjura, le seguimos dando vuelta a la tuerca y queremos ir un poco más allá. Ahora, cuando la policía entra al grito de dónde están los planes potenciar a las casas de los compañeros y las compañeras que revuelven la olla, no tenemos más que pensar que están siguiendo órdenes precisas y claras. Pero la pregunta que uno se hace es de quién, ¿no? Es una pregunta que podemos dejar a su criterio, como diría la filósofa contemporánea, icoterránea Karina Shelinek. El problema mayor, uno considera que es que esta persecución debe terminar cuánto antes. Y quienes cobran los 22.000 pesos deben transitar este momento de incertidumbre política y económica lo más tranquilo posible, ya que como repetimos una y otra vez, son tan solo 22.000 pesos. Y aunque fueran 220.000, no van a alcanzar para desarmar este entramado que hay detrás de cierta, y acá le vamos a poner unas comillas, pobreza estructural. Que es una denominación, una frase, se puede decir, un conjunto de palabras, pobreza estructural, que en lo personal la odio, ¿no? Podemos analizarla un poco, en este o en otro programa, con los oyentes, entre nosotros, con el equipo de Conjura, con Carlos Di Mare, con Dayana. Creo que resumir todo un trasfondo de vivencias y estado ausente en dos palabras, pobreza estructural, es casi como analizar y normalizar la pobreza, ¿no? Hablar de esto a veces a uno, no sé si se le complica, pero hay años y años de gente viviendo de la misma manera, ¿no? Y uno a veces recuerda esta frase que se hizo tan célebre allá en las elecciones del 94, con Clinton, Bush, ¿no? Es la economía estúpido, bueno. Acá nosotros podemos ayornarla a la Argentina, es la economía popular, estúpido. Pero volvamos un poco a los 22.000 pesos y a los movimientos sociales perseguidos, y a la incertidumbre que nos acecha a diario, Esa incertidumbre que todos los medios, sin importar si el CEO es Manieto, Pagni o nuestro compañero Santa María, se encargan de asusar en los medios tras el recambio en economía y la renuncia irresponsable, caprichosa y del horario selectivo de Martín Guzmán. Hemos visto en cualquiera de estos diarios que les mencionábamos antes, titulares como conferencia de prensa de Cerruti, Tensión con el dólar, gobierno niega corrida y acusa a especuladores, Incertidumbre política y económica, máxima tensión con el dólar en la bolsa, el contado con liquig voló a casi 300 pesos, cambios en economía, mercado en alerta, tensión financiera a la espera de señales de gobierno, todos estos son titulares que aparecían en los diarios hasta el día de ayer por la tarde, el día de hoy por la mañana, Pagni, el mismo Pagni tituló, la economía aceleró hacia el ojo del huracán, se viene la tormenta, el mercado no nos cree, dijo a Clarín, ojo con esto, uno de los pocos dirigentes con acceso a la intimidad del conclave, el conclave está ahí en la residencia de Olivos, según nuestros amigos de Clarín, pero se llenaron los medios gráficos, radiales, televisivos, estos titulares apocalípticos, dejando afuera análisis que quizás en otros momentos también serían el terror de la economía, pero como nos suman al clima golpista, y acá siempre estamos, como le decíamos, le seguimos dando vuelta a la tuerca, y vemos la agenda desde otro lado, hay algunos números que nosotros queremos hoy compartir con usted, un poquito de economía macro, pero que son lindos, porque son los que no te dicen, en este ojo de huracán no te lo dicen, y hablamos esta vez, esta vez que claramente han sido obviados a Dred estos números, que uno sin ser economista, repito, queremos compartir con usted, para que no nos desalentemos tanto, el Merval es el principal índice del mercado de valores de Buenos Aires, el índice Merval mide el valor en pesos, es la famosa bolsa, vio cuando dice cae la bolsa, explosión en la bolsa, bueno, el Merval ayer y hoy, tocó récord histórico, ayer estuvo en 102 mil puntos, hoy a esta hora ya pasó los 105 mil puntos, esa es la cantidad de gente y de pesos que se van invirtiendo en la bolsa, digo, si estuviéramos tan pero tan mal, no estaríamos en récord histórico, entonces, uno a veces se pregunta, y seguramente vamos a estar preguntando acá en la mesa, a usted, a los oyentes, cómo es que en un momento, donde, como dicen los titulares, hay incertidumbre política y económica, quienes invierten, deciden hacerlo en pesos, y en la bolsa argentina, porque dentro de estas noticias catastróficas, también, digo, por arriba, así clarito, existen los CDR, que son acciones que están evaluadas en la bolsa de Estados Unidos, y existen empresas como Autopista del Sol, Loma Negra, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía, bueno, todas, YPF, la misma YPF, digo, de todas empresas nacionales que viven esta incertidumbre política y económica, que han subido su valor en más de un 10, un 20%, porque los que invierten, los que invierten dinero en la bolsa, han decidido hacerlo acá, en la Argentina, no han decidido ni comprar el contado con liqui, no, no, subió el valor de las acciones, entonces, uno por ahí quisiera entender, ¿no?, cómo es que sucede esto, bueno, es la economía, lo decíamos al principio, es la economía popular, es la economía real, estos son los números, esto es Conjura Rebelde, mi nombre es Felipe Ficina, estamos acompañados, como les decía antes, con la mesa completa, y, nunca, pero nunca, perdemos las esperanzas, de que ella vuelva, y nos diga, acá estoy, mi amor, de vuelta, no existe el olvido, arriba, che. la gente ansiga, mogolosa, como siempre, es que, Gracias.